Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí con un nuevo video por el canal, estamos con Spider-Man PS4, perdón por estar tan ausente, pero he tenido que hacer algunas cosas y bueno, un lío raro. Y bueno, pues nada, estamos aquí, esta vez con el traje de guerra secreto. Me han entretenido, ¿estáis bien? ¿Qué ocurre? No sé si con este traje habré grabado un video, me suena que sí, pero bueno, vamos a dejar este de momento hasta que consigamos otro. Y bueno, pues nada, chavales, vamos a ver. Venga, tira. Joder. Corre. Joder, es aquí, ¿no? Sí. Peter, los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios que... MJ, ni se te ocurra, no quiero tener que rescatar que a ti también. Peter, no lo haces esperar, quizás. Madre mía. Dios, qué chulo. Madre mía. Ahí, May. Joder, joder, joder. Te tengo. ¡Aguanta! Venga, va, venga, venga. Joder, tensión. A ver, agarraos. Venga, pedazo de... Venga, May. ¡Te tengo! ¡Ah, tira! ¡Ostras, hostia! ¡Ay, madre! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Me encanta. La hostia, tío. La hostia, de verdad. Esto lo llamo un videojuego, chaval. Ya te digo. Este traje me suena que sí, pero es que llevo demasiado tiempo sin subir video, en plan... Y es como... No sé. Creo que me suena de que lo he subido. Bueno, no importa. Hacemos con este y lo hago allá. Os traigo otro, porque es que no me acuerdo, sinceramente. Dime, ¿qué te viste? Solo en mi apartamento. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? A ver. Joder. ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! Ya te digo. No sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial, así que he traído una década. El tonto del pueblo, míralo. ¿Interrumpo algo? Tonto el turno. M.J., la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Madre mía. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Rastin. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. A salvo. Vale, entendido. Entendido. ¿Y tú qué harás? ¿Qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. ¿Y qué proponer? Voy a hacerles una visita. Corre. Vale. Eh, espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. Ahí va. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. A ver. Esta zona la tengo bloqueada. Entonces vamos a desbloquearla. Y después... ¡Ay, madre! A ver. Joder. Ahí. Vamos a irnos. ¡Ay, madre! Madre mía. Las mochilas. Voy a cogerla. Porque está aquí, ¿sabes? Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Festín y la mijota está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. A ver, vamos a detener a Otto. Tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver que se cuente por ahí. Ya te contaré. Ahí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Lo siento, pero hay que ir a lo principal. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No estoy aquí para recoger mochilas. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué se juegue? Spider-Man, ¿has venido a ayudar? Sí, claro. Siempre voy a ayudar. A ver. Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican... ¿Esto qué es? Hay residuos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Joder, con el analizador de los cojones. Una secuencia rica, Enate. Esto tiene buena pinta. Ya me tiene hasta los huevos esta secuencia. A ver. ¿Esto qué es? Esto aquí. Esto aquí. Esto, ¿dónde va? Esto aquí. Y esto va aquí. Y esto va aquí. Ah, arreglado. Siguiente. CPF1 modificado de Oscorp. Aliento del diablo, sin duda. Debería poder seguir el rastro de dispersión. El rastro sigue varias direcciones. Tengo que encontrar la buena. Por aquí, directamente, porque ya... El rastro de vapor señala ese inicio. ¿Por aquí? No sé yo si es... Bueno, sí, porque lo soltó Dr. Octavius el de esto. A ver... ¿Dónde está? El rastro salta entre estos edificios. Tírale. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Aquí no. Aquí sí. Joder. Vaya va. Vaya, qué deprimente. Pues sí. A ver cómo enciendo la luz. Aquí. Y se hizo la luz. Vaya. Otto estaba usando esto como base de operaciones. ¿Esto qué es? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. El viejo Voltur. Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí. La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal. Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. Joder. Electro. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta. Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda. Max, cuando me hablaste de tu sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema, descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos. Te lo prometo, cuando acabemos serás pura energía. O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia. A ver, pura energía, pura, pura, pura no puede ser. Eso está claro. Porque eres humano y el ser humano, pues... Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. O se me escapa algo. Pues no sé. Esto. Ultravioleta. Nada. Entonces... Seguro que puedo activar la lámpara. Todo. Oh, oh, tío, el circuito. ¿Y si le doy? Una mala idea. A ver... Marcas ocultas. Ostras. Otto Apley está buscando el antisuero del aliento del diablo. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. ¿Qué hace Volturi en Times Square? Tengo que mantener... Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp. Muy bien. Joder, Rino. Son las propiedades de Oscorpion, donde han intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad. Otra propiedad de Oscorp. Corre, corre. Espera, espera. Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rino de su viaje. La agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado. A Otto le ha costado apenas unos días. Mac Gargan, alias Scorpio, alias Chiflado Mac Loco. Este no tiene muestras ni nada, ¿no? Bueno. No suelo admitir esto, señor Gargan. Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto. Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. Joder. Sí que tiene tela el tío. Bueno, vámonos. ¿Qué hay que hacer ahora? Esto. Esto. ¿Esto qué es? Oh, no. Hola, Spiderman. No nos han presentado formalmente. Yo soy Otto Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus será un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? Hostia, corre, 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 corre. Pero corre. Joder. 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 La puta. Oh, el bulto. Es muy refrescante trabajar con alguien como Octavius. Plan B de su plan B. Plan B de su plan B. La puta. Ahí más. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Joder. Le está dando por culo. El tráfico. Escucha. Riva por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy bien. La puta. Uy. Joder, tío. Que lo está arrastrando por todos los sitios. Vale. Eh. Hablamos, M.J. Sí, hablamos. Venga, tira por tu casa. Hostia puta. Electro y Gultrur. Su puta madre. No me digas. La pan fallida se ha ablandado. Hora del plan B. No, 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 no. Hostia, cuidado. Madre. Vamos. Hora de ser Spiderman. Vamos a ver. ¿Cómo lo derroto? Es que hubo. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que no sé. Ahí va. ¿Cómo lo mato? Es que no sé. ¿Qué le hago? Voy a por él. No, es que me pega. Joder. ¿Qué hago? Cuidado. Cuidado. Le tiro a otra araña. ¿Y si se la ha tirado? Mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, may! Fallaste, fallaste. Ahora tienes que... ¿Sabes qué? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Que no! ¿Qué hago? Espera. Voy a ver si puedo mejorar el equipo. ¡Ah, sí! Aquí. Aquí. ¿Esto qué es? ¡Ajá! Mantén para... Vale, eh. Daño con lateral. ¿Esto qué es? Vale, esto. Esto no. Joder, de verdad, eh. Lanzador de terarañas. Defensor, aquí. Ah, no. Esto vale tres. Pues este, que vale dos. Vale, uno de cien por cien. Tengo de artilugios... Eh... Quiero mejorar el lanzador de arañas. Porque... Con esto es mejor. Lanzador de araña he mejorado. Y ahora esto. Terarañas con túnden. Ah, no, no. Las terarañas con túnden no son una mierda. Esto. Son... También. Y estos... Estos los tengo que crear. Vale, pues lo creo. Y ahora pues... Voy a mejorar uno. Por lo menos uno quiero mejorar. Así. Ahora... A ver aquí. Uno también. Vamos a mejorar los dos. Y aquí también otro. Y aquí lo mismo. Otro. Aquí también. Y ya tenemos dos. Menos aquí. Aquí ya no puedo. Pues nada. Vale, se ve que le he hecho daño. Pues no lo creo. ¡Toma! De hostias. Yo creía que nos llevábamos bien. Pensaba que éramos coleguillas. Coleguillas. ¡Ay, may! Si, y la mía. ¡Un momento! ¡Speeder! Espera. Vale. ¡Venga, te destruiré! ¡Venga, inténtalo! Cuidado, eh. Casi, eh. No te emociones. La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos. ¡Venga, acá! Es increíble lo que se consigue con trabajo en equipo, ¿eh? Sí, ya te digo. Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia. Toma. Toma, sabiduría. Como agua y aceite. Sí, claro. Ahora te vas a enterar. Toma. Te vas a enterar. Te vas a enterar, hombre. A mí no me engañes. ¿Qué? ¿Te crees que por tener un generador... Me vas a pegar más tiros. No, mira. ¡Hala! ¡Hostia! Se habrá cabreado el pobre. No sabía. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí va! ¡Ahí va la hostia! ¡Hostia! Cuidado, eh. Cuidado. ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Me cago en la puta! Sinceramente... Cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos a por... ¡Cuidado, eh! ¡Tú vente! ¡Espera! Voy a meter... Esto... No. Sí, esto. ¡Hala, mierda! Este es para tu casa. No, yo no me muevo. Eres tú el que se mueve. No. ¿Quién se rió? ¡A la mierda! Man jodido, eh. Man jodido, pero bien. Literal. A ver. No me jodas. No tiene la menor oportunidad. No me jodas para acá, hombre. Pero... ¿Qué hace? De nuevo. No me gusta ser pescusta, pero no creo que estéis valorando la situación correctamente. A ver. Valora mi polla. Cuidarte, ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que hay. Joder. Y el Bulldur, tú. Qué jodido. Primero me quiero cargar a Bulldur. Vamos, métele otra Yoya. Ahí está Bulldur. Vamos, vamos. Bulldur ha caído. Literal. Hola, Chispas. Te vas a enterar. No es razonable ni está justificada, pero la tienes. ¡Ve a la mierda! Ya está, Chispas. Tranqui. Dios, ¿cómo dan esas vueltas? O sea, me encanta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra. Es Spider-Man. Supongo. Si realmente te importase esta ciudad, estarías ayudándome a exponer a Osborn como el criminal que es. ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden. Estás mal. Necesitas ayuda. Tengo toda la ayuda que necesito. Sí, claro. Prepararé hasta que Norman tenga lo que se merece. A la mierda. Vaya día le están dando. No me gusta nada cuando se lían. Tengo que recuperar el aliento. Pero no le mola por... No le mola por eso, por... Porque es complicado. O sea... Y bueno chicos, creo que por aquí lo voy dejando. Porque... Bueno chicos, por aquí lo voy dejando. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros a mi canal. Y bueno chavales, darle like, darle a la campanita después de suscribirte. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.